La pregunta es del Ministerio Fiscal. ¿Qué ordenó usted la detención del señor Trashorras? Sí. ¿La ordenó telefónicamente desde Madrid, evidentemente? No sé si directamente a los funcionarios que estaban allí o a través del jefe de información interior que estaba conmigo. Ya. ¿Por qué causa le detienen? Pues bien, usted, creo que lo habrán explicado las personas que han comparecido antes que yo. Se empieza a hablar con él, que quiere contar una serie de cosas. Los funcionarios están allí hablando varias horas con él. Y bueno, anda contando algunas cosas, pero cuando se intenta profundizar en algo más, se echa para atrás e incluso empieza a decir que no quiere hablar más. Pero yo creo que la circunstancia de ordenar la detención me la dan hecha cuando informan esos funcionarios que el señor Trashorras creo que ha manifestado que trabajó en Mina Conchita, que si un día se había tomado unas copas y los moritos estos le habían dicho que se les podía enseñar por dónde estaba la mina. Y además, creo recordar que a lo largo de ese día también había salido a través del cruce de llamadas una llamada desde una de las tarcetas que ya estábamos investigando con un teléfono vinculado al señor Trashorras, creo que era su mujer. Entonces, con esos datos, pues ya procedemos a ordenar su detención. Procedemos a ordenar su detención. ¿Esas manifestaciones que dice usted que se las hicieron por teléfono o le mandaron un FAS o cómo fue eso? Eso creo que era todo telefónico. Todo telefónico. ¿Esas manifestaciones que dice usted que le hicieron un poco vagas, que decía el señor Trashorras, eran en el curso de una declaración policial o en el curso de qué? No. Cuando empezaron a salir esas declaraciones, que podían ser incriminatorias, es cuando reenamo la detención. Ah, he dicho declaraciones incriminatorias, por favor. No, no, no. Le he dicho manifestaciones en ese contexto de que estaban hablando, pues, pretendiendo colaborar. Que pretendía colaborar el señor Trashorras. Le dijeron a usted, solo a los funcionarios, que fueron allí, que estaba colaborando. Bueno, que pretendía colaborar. Cuando llegaron allí, lógicamente, el inspector de Avilés dice que hay una persona que lleva varios días informándole que hay unos muritos a los que conoce que pueden tener que ver con el atentado terrorista. Y entonces, pues, lo cita, me imagino, para que cuente a esas personas lo que quería o lo que le estaba manifestando a él. Y es en ese contexto. Usted tiene que perdonarme, yo no soy un experto policial, evidentemente. Pero es que no acabo de entender. Si no hay una declaración policial, si un señor está colaborando, como no es claro, usted le ordena detener. Dígame por qué le ordena detener. Ha explicado por qué le ordena detener. Sí, señoría, pero yo no lo he entendido. Quiero que me lo explique, señoría. Usted sí lo ha entendido, y si no lo ha entendido es porque no ha querido, porque ha explicado los motivos. Otra cosa es que a usted le convenzan los motivos. No, señoría, no. Le convenzan al tribunal. O pregunte lo que quiere preguntar, pero no insista sobre la misma pregunta. Ha dicho que la relación de haber trabajado en la mina, que el haberle dicho que su cliente, haber comentado que tras unas copas los muritos le pidieron que ya le vaya a llevar. Y el tráfico de la llamada, les conduce a él a ordenar la detención. ¿Podrá convencer o no? Pero eso es lo que dice. ¿Qué más quiere usted preguntar? Correcto, señoría. Estoy preguntando más, señoría. Estoy preguntándole al señor testigo. Yo le agradezco mucho a su señoría que me haga las explicaciones, pero me gustaría que me las hiciera al testigo. No, no, no. Yo no le estoy dando explicaciones. Yo estoy fundamentando la impertinencia de su pregunta, la declaración de impertinencia de su pregunta. Bien, lo que usted está preguntando, ¿qué es concretamente? Señor, vuelvo a insistir, señoría. Dígame usted en concreto, ¿un factum jurídico delictivo...? No, no, no. Un factum jurídico los determina el tribunal, perdón usted. Las detenciones pueden ser legales, ilegales, correctas y correctas. Correcto, señoría. Es que para... Lo determina el tribunal. Otra pregunta. Señoría, lamento discrepar de su señoría y no quiero polinizar con su señoría, pero tengo la impresión jurídica de muchos años que equivocarse en el proceso puede ser grave, pero equivocarse en el derecho de defensa es gravísimo. Por lo tanto, le ruego, señoría, que me deje hacer la pregunta. No, no. Usted hará la pregunta y yo la declararé pertinente o impertinente. Sobre derecho no declara el testigo porque la técnica en derecho la tiene el tribunal. Lo que podrá preguntarle es sobre qué base ordenó la detención. Pues es lo que estoy preguntando. Sobre qué base práctica policial en derecho. Fáctica sí, jurídica no. Las sospechas que le he manifestado anteriormente. Solo por sospechas. ¿Le parece poco? Sí, me parece muy poco, si me lo pregunta usted. Bien, eso es una cuestión de pareceres que pondrá usted de manifiesto por vía de informe.